...de negocios ofrece las licenciaturas en administración y en negocios internacionales. En el área de tecnología y diseño ofrece las licenciaturas en medios interactivos e ingeniería en videojuegos. Y vemos cómo se ha preparado también para ofrecer formas infinitales en esta conmemoración. ...audiovisual. La universidad ofrece educación continua a través de diversos diplomados y puntos de especialización, además de posgrados en diversos... ...organizando para ofrecernos algunas de las formaciones que han preparado para este día. ...de reconocimiento para los adultos. De igual manera, por la ocasión podemos ver un carro alegórico representativo de nuestros revolucionarios. ...de reconocimiento para los adultos.